El tema del día de hoy es el lago de Atitlán y su problemática de la cianobacteria y el cuidado que debemos tener todos de nuestros lagos, en particular el lago de Atitlán. Bienvenidos, hoy nos acompaña el señor vicepresidente, el señor ministro de recursos naturales y tenemos el gran honor de tener a una gran científica, diría yo, que nos ha ayudado muchísimo en entender el problema del lago, a la doctora Margarita Dixie. Bienvenida Margarita, aquí está, para tratar de llevar la mayor información posible sobre el lago a la población de Guatemala. Buenos días, señor vicepresidente, señor ministro. Buenos días, presidente. Bueno, en términos generales, de parte del gobierno, desde que se detectó este problema, se ha iniciado un proceso de construcción de un programa integral para los lagos, en particular el lago de Atitlán. También hemos tenido la dicha de tener personas muy conocedoras, científicas, de lo que está pasando en el lago, y se llegó a la conclusión de una propuesta al gabinete de un programa de cinco ejes, en el cual el presidente pidió que se agregara uno nuevo, que es toda la normativa del lago. Creo que hay un problema de conciencia con nuestros lagos, en el sentido de que no se cumplen las normativas. Y esos ejes, ese programa, el primero es el eje agrícola, el lago está siendo afectado por el uso de fertilizantes con mucho fósforo. El informe del Ministerio de Agricultura da que en la mayoría de tierras de Sololán no es necesaria esa cantidad de fósforo, y por años, muchísimos años, se ha estado aplicando fertilizantes que no solo no dan su resultado en la producción agrícola, sino que eso va a caer a los ríos que van a última instancia al lago. El eje de saneamiento ambiental, que tiene todo el componente del saneamiento, ahí hay un, desde hace muchos meses se está trabajando una serie de acciones con plantas de tratamiento, con muchos problemas, porque cada planta de tratamiento tiene su componente no solo de inversión, sino de diseño. Por lo menos una planta de tratamiento ya estaba funcionando, se detectó de que no retiene el fósforo y que su funcionamiento no es el más adecuado. El eje de infraestructura, ahí pues hay un montón de temas, pero en particular nuestra preocupación, y digo nuestra porque creo que es mía, es, hay inclusive construcción de carreteras que no se deberían hacer y que rompen las montañas con pendiente muy pronunciada y eso provoca una erosión muy grande. Esa erosión va a dar a los ríos y a aquellas áreas que tengan minerales, esos minerales van a dar al lago también. El eje social y turístico es evidente, todos sabemos que el lago tiene un componente económico turístico muy importante, y el eje social, nuestro gobierno siempre pone al ser humano de primero. Hay una serie de necesidades no atendidas en las comunidades de Sololá, que históricamente no han recibido el desarrollo adecuado y se necesita llenar ese desarrollo social. Y en el caso particular del componente del lago, todo lo que tiene que ver con agua potable y disposición de aguas servidas, etc. El eje institucional, hay una autoridad del lago, ahí creo que hay una gran ventaja en el caso de Sololá, hay una organización comunitaria muy completa y muy eficiente, que estoy seguro que se va a comprometer en ese cuidado del lago, en el cumplimiento de las normativas. Y el eje normativo, hoy quisiera decirle a la población que yo creo que es el momento de ya no tolerar la anarquía en la disposición de terrenos a las orillas del lago. Yo creo que los terrenos a la orilla del lago son del Estado, son de Ocret en su inmensa mayoría, y creería yo que el paquete de normativas debería incluir, por ejemplo, ya no más drenaje al lago, de casas, de hoteles, de todo lo que está al lado, y ya no más uso de jabones con fósforo, ya no, porque en la situación entiendo que no es, ya no reversa, pero si no hacemos algo ahorita puede convertirse en muy pocos años en un lago que va a ir a morir si nuestra sociedad no se comporta irresponsablemente. Así que el problema es complejo. En términos financieros, definitivamente se va a requerir recursos. No comparto las opiniones de un medio de hoy. Los recursos que se tengan que invertir se sacarán de las distintas instituciones. Nunca hubo un fideicomiso de 10 millones de dólares, jamás. Fue una información equivocada. Hay recursos en distintas instituciones. De hecho, quisiera agradecerle a los alcaldes de Sonolada la decisión desde unos días de dedicar el 50% de los recursos de los consejos de desarrollo para el rescate del lago y para los trabajos de saneamiento del lago. Así que, bienvenidos. No sé si... Margarita, me gustaría que con ese estilo tuyo didáctico quizás desde el gabinete le explicaras a la población cuál es el problema científico del lago. Bueno, el problema se debe, francamente, al exceso de fósforo que está en el lago y que sigue entrando de todos los desechos, las aguas negras, las prácticas agrícolas y también los jabones. Entonces, el cianobacteria es un organismo muy especial. Es un tipo de bacteria que puede sobrecompetir contra cualquier otra planta que está en el agua. Tiene capacidades como que puede sobrevivir al fondo, puede sobrevivir en la superficie. Si le hace falta nitrógeno, puede subir a la superficie a sacarlo del aire, que es lo que no pueden hacer las demás plantas. Entonces, eso hace que la cianobacteria multiplica rápidamente, más rápidamente que los demás. Y desafortunadamente, esa cianobacteria no le gusta comerlo a los otros animales en el lago. Tiene un sabor desagradable, entonces puede seguir multiplicando por mucho tiempo. Entonces, si no quitamos el exceso de fósforo, vamos a seguir con el mismo problema cada año probablemente. Entonces, el secreto es ver de todas las maneras cómo reducir el fósforo y además el nitrógeno, porque actúan conjuntos, pero quitar el nitrógeno sin el fósforo no nos va a servir, porque esa bacteria ya tiene su manera de conseguir nitrógeno si no lo damos nosotros. Entonces, el problema principal es ver cómo se puede reducir, de todas maneras, si es posible eliminar el ingreso del fósforo hacia el lago. Entiendo que la cianobacteria no está solo en el lago de Irlanda, está en muchos lagos de Guatemala y está en muchos lagos del mundo, ¿es correcto? Sí. Ok, la cianobacteria es realmente un problema mundial. En muchísimos países, en todos los continentes, hay problemas de cianobacteria. La cianobacteria da problema cuando se multiplica excesivamente. Es que normalmente, probablemente hay unas pocas cianobacterias en todas las aguas. El problema se da cuando tiene exceso de nutrientes, puede multiplicar y deja atrás.